hola amigos hola buenas tardes bienvenidos a nuestro jardin nuestro jardin que tal amigos buenas tardes ahi tenemos a levitra de camaras grabando estas flores no paran de dar ay si bien bonita esa es la que comienza con una termina una comienza otra termina una comienza otra ah las otras casi no están grandes si pues aqui estoy con mi nena miren en el jardin del edén fíjense que aca habia una clase de flor pero no daba y no daba y dio unas poquititas entonces lo que hice lo arranque y le sembré relevo ahora sembré unas rosas miren que chulas rosas acaba de botar las flores esta tambien es una rosita bien bonita ese es un clavel ese es un clavel no se es injertado pero es un colorcito tan hermoso que nunca lo habia visto algo rojito con con color negrito bien bonito bien chulo igual igual aca habia otro tambien que que es del mismo que habia sembrado alla ahi viene la jefa hola muy buenas tardes aqui andamos los escuches platicando aqui en el jardin y el bello jardin estamos viendo las las matas de tomate mira nena se cayo el chile que como si no sirvio y aca tenemos una mata que se cayo de tomatillo a ese le llaman tomatillo miltomate miltomate le dicen miltomate porque tiene mucha semilla es acidito ah hasta aqui se me hizo aqui hay otro no se veo mama hay llenado tomatillo miren que esta lleno de tomatitos esta mata le puse una pita para que le ayudara porque pesan aqui hay varios tomates mas que todo es como de adorno como de adorno y pues es muy bonito es muy bonito tener matas de tomate me dice ahi una muchachona que a ella le gusta sembrar calabazas tomate porque ahorita en la temporada que esta ya se fue la nieve y pues hacen sus jardines asi no se llaman jardines son algo asi para sembrar pero le ponen cerco para que no lleguen los venaditos o animalitos a comerlos yo tambien aqui circula porque los venados vieron que como venian los venados gallinas los venados gallinas y mira aqui tambien este cambiamos arranque la que habia aqui bueno las dos que teniamos las trasplante ya estan pegadas allá en otro lado y miren traje otro clavel que chulo este ese es bonito y ya me di cuenta que los claveles no dejan de flor tenemos uno allá que es tan lindo yo cada vez que paso por ahi le digo a veces vamos juntos y yo le digo mira mi clavel tan chulo se ve dia a dia me sorprende con las flores tan preciosas papa hay que arrancar chile hay que arrancar chile mira ah si este ya esta sazón no mija ah bien mi amor hay que arrancarlo porque hay que hacer sazones si ya son tres tiene como ah si tiene tres yo lo estoy arrancando si si en la como si en la como si en la ahi esta y sino mas sazones se van a poner al menos ya hay para echarle el calde a gallina eso los vamos a comer pica mi amor mira pues el chile entre mas oscuro de lo verde este mas mas sazón esta me pasa que como yo soy el dueño no me pica jajaja acá hay otros pero se nos manda que bien que aunque sea para la comidita el clavel ahí aquí en frente de la casa pues vieran que este es una belleza de clavel no es ahorita les vamos a ir a mostrar el clavel que tenemos allá tan chulo como dice maria pero el color de esto es como combinado algo mas chulo eso esta bien bonito como me gusto pura moña de regalo bien bonito en vez de lo que arranque aquí meti esos dos igual hay un clavel y una rosa a mi como me hizo eso moradito se apasa asi y hoy los chapies miren que bonito que no no ya casi se retufio ya ya casi se llenó todo se murieron casi los piñitos pues el agua no se que pasa a mi se murieron estos piñitos ni tan chulos que estaban eran verdes pero no se si fueran las hormigas o de plano las hormigas porque ahi se le montaban un monton o la pero ese tenia hormigas las mate pero este no no tenia hormigas quizas el agua o quien sabe ahorita esto no esta floreando esta descansando porque se dan unas flores rosadas moradas y 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 todos estan asi estan maduros vamos a ver si la crisis se lo come la crisis se anima es acido es acido no es que sea bien acido es así acido porque es es mi tomate esa es la mata de la crisis y las dos venimos a sembrar y y me dice mamá a quien le nace la mata de de tomate ella sembró aqui y yo sembré alla y a las donas nació la mata eso es para calmar la lengua cuando quieras comer un dulcito y miren que chulo esta hoy aqui hay areas verdes frente a nuestra casa como camina estas guias de la grama iiii solo llegaba por aqui porque esta las tenia aqui adentro pero cuando chapeaba muy chiquitito la partecita entonces le iba a amar y mejor la voy a sacar hacia afuera para que quede mas grande el espacio de la grama y aqui esta el entradero para 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 la calle y un poquito porque en todo eso me agarro grama se arrastran en esta parte ah porque me recortan si no se llena estoy pensando en comprar otros relevos de estos pero mas grandes a veces tu tamaño si que no se mueran ahi ya estan logradas pues ahi solamente dio 2 vamos a ir a ver ahi vamos a hacer una pausa y a ver como esta eso bueno pues aca este ultimamente esta lloviendo mucho y la mucha lluvia tiene a la milpita asi como que algo triste mucha humedad aunque esta parte mas altita esta mas chula pero alla una parte mas baja que la mariguita pues aqui esta lo que les decia miren ya le iba a amar su carro otoño de una vez trae su chibolita ya para la flor tan chula este miren esta tan preciosa esta en la mejor época y este blanquito ya tiene como 2 meses de que empezo a dar y no para ver no se le va a dar no se le va a dar como son dos de este color y esta una de este color pero miren esta es lo que decia maria ay esta da de dos esta linda esa da dos colores da una fuerte y una una de otro color algo palida una raza palida y esta esta bien encendido miren que chula y lo que me gusta es que no crece solo ese tamaño y todos los dias ahorita tiene 7 a 8 flores diarios no mi amor tan preciosas esto es lo que tenia ya pero como mucho osea que ya no no daba flor tal vez como que no le gusto ya pero ya se pegaron como lo hice cuando estaba lloviendo entonces no sintio nadita el cambio y la mil esta si esta lindisima y creo que esta fue la que la que se la que yo mira esta es rosa como que tuviera abonos esta fue la que dio algo palida y tiene un monton de botones ya para mañana día con día como dice maria todos los días me enamoran de ese mario porque todos los días estan asi estas dos matas miren y como que tuviera abono pero no porque ese es un relleno de tierra negra que yo hice como de un pie pero mira hay hormigas ahí la hormiga la esta llegando vamos a tener que echarle un veneno porque si no la van a matar ah si la voy a tener que fumigar vaya que ahi estan ve me voy a fumigar el pie si no la mata se van a empezar a comer las flores vamos para allá a ver pero que chila ay si como un adoro que son bien grandes estas las compramos son de mano juan ah no estas ya se donde me las regalaron es de doña madre doña madre me regalaron estas no si pero asi venian ya en botecito en botecito venian el dia de la inauguracion de de la casa de Suseli ay ya me estoy que chulo y que chulos que estan me las regalaron con mucho amor por eso estan precios jajaja y el apazote que no deja de dar ay el apazote asi es una montaña solo como agarrar esto una montaña verde uno siente como que se esta tomando un caldo de huevitos con apazote rico y miren madre la madre metio allá una su como le llaman eso mulata una mulata esta es regalada porque esto es pura girasol mira maripositas ay si imaginate si no hubieran flores no hubieran maripositas nadita y si no hubieran arboles no hubieran aves que separen en sus ramas entonces si no hubieran flores no hubiera miel para las abejas mira todo esto mi amor esas son ramilletes de flores ramilletes de flores y ahorita esta es una mira época de estos frescos puros se parecen puros arrocitos reventados cuando estan cocidos si la mambo tiene hormiga la hormiga es la que mata los palos tambien por mucha llovedera pues la hormiga se reproducen por todos lados bueno vamos a dejar este video aqui amigos gracias por estar con nosotros y ven presentándoles a estas preciosuras asi que saluditos para todos amigos adios hasta la proxima adios